Ay, 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 esa no, compadrito, porque si voy, con esa, con esa sí me quedo. No me pongas condiciones, le pese a quien le pese, quiero amarte a mi manera, más de un millón de veces, yo sé que a ti te molesta, que las malas lenguas saben y que digan de nosotros que hasta somos inocentes, que ellos se riendes por envidiar, porque saben que lo nuestro no son meras apariencias, sino es un amor profundo, y que a diario va creciendo, tal como crecen los ríos, tal como crecen los ríos, va creciendo nuestro amor. Por debajo del agua, llevaremos un romance, como si fuera el rito. Por debajo del agua, para que nadie busque nuestros momentos más lindos. Por debajo del agua, para que todos piensen que somos los angelitos. Yo sé bien que es por envidiar, porque saben que lo nuestro no son meras apariencias, si no es un amor profundo, y que a diario va creciendo, tal como crecen los ríos, tal como crecen los ríos, y que a diario va creciendo nuestro amor. Por debajo del agua, llevaremos un romance, como si fuera el rito. Por debajo del agua, para que nadie busque nuestros momentos más lindos. Por debajo del agua, para que todos piensen que somos los angelitos.